Buenas noches queridos amigos youtubers, bueno aquí les habla Magi Cosmo. Bueno, aquí me han pedido mucho un video acerca del señor Manuel José. Un muchacho colombiano que supuestamente es hijo de José José. Aquí yo le voy a preguntar al péndulo si él que me dé un sí o un no. Yo le voy a hacer una simple pregunta, yo le voy a preguntar al péndulo a todos mis ángeles. ¿Qué es si el muchacho Manuel José es hijo de verdad de José José? Esta no es una respuesta mía, esta es una respuesta del péndulo señores. Esta no es una respuesta mía, se los vuelvo y se los digo. Voy a solo a guiarme por la gráfica que hice de la cruz. Donde el péndulo se suspenda hacia la parte vertical va a ser un positivo. Y si se va hacia la parte horizontal va a ser un negativo. En estos momentos yo le pido a ustedes, por favor, que no me vean la cara a mí. Tienen que ver el péndulo y ver la gráfica. Ver la gráfica, tratar de ver el movimiento del péndulo. Este es el péndulo, una llave de San Benito. No importa el objeto que yo ponga aquí. Yo tenía un péndulo de cuarzo, está por ahí, no lo voy a utilizar porque tengo un desorden y no sé ni dónde lo metí, mi cuarzo. Igualmente, uno mismo, como ya uno mismo hace su péndulo. La cuestión del péndulo es saberlo manejar. Ya él me dio el sí y el no. O sea, para donde uno lo programa, uno programa el objeto. Ya está programado yo porque eso yo lo tengo que hacer yo sola, no enfrente de usted. Ya él me dio que él sí va a ser vertical y él no va a ser horizontal. En otros casos, él me puede decir que el sí va a ser horizontal y él no va a ser vertical, al revés. Pero él hace rato lo programé y me quiso, quiso que fuera así en mi programación que yo hice en privado, no en las cámaras. Esto no es fácil. Cualquiera dice, oh, no, eso es mover la cosita así, en la piedrita o el objeto y ya. No, 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 no. Aquí hay ángeles, aquí hay energías, no solamente la media mía. Energías que están aquí en el aire. Aquí está también la presencia de José José. ¿Por qué le digo que está la presencia de José José? Porque él quiere también que se sepa la verdad. Y otra cosa, José José no está descansando. José José está vagando por el mundo. Su espíritu no está en paz y no va a estar en paz jamás. Jamás por todo lo que le han hecho, todo lo que le hicieron. Estas personas, que no quiero hacerle ya propaganda a estas señoras, que lo hundieron. Y lo hundieron no solamente en el lodo, lo salpicaron de una gran mala energía. No lo conmemoraron como debía ser, como debe ser. Lamentándolo mucho, este señor no está donde debería de estar. No les hablo más de José José. Vamos aquí a hacer la pregunta. Yo quiero hacer la pregunta a todos mis ángeles santos, a todos mis maestros, mis guías. Yo quiero preguntarle acerca si la persona en cuestión, que se llama José Manuel, que lamentándolo mucho, no tengo su ficha de nacimiento, que era muy importante, pero no la tengo. Es el hijo de José José. Yo lo voy a hacer tres veces, señores, para certificar si sí o si no. Mucha atención, yo tengo que estar callada la boca, calla la boca. Pongo esto así y doy vueltas y él va a parar. Él va a parar y me va a decir sí o no. ¿Cómo si el hijo de es o no es Manuel José? Ahí ustedes están viendo la respuesta. La respuesta es... Bueno, ustedes mismos lo vieron, Dios, sí. Les digo, voy a hacerlo una segunda vez. A ver. Si lo va a hacer una segunda vez, ustedes lo vieron ahí. Misma, yo me quedo un poco asombrada porque... Bueno, vamos a callarnos la boca. Me voy a callar la boca yo, mejor dicho. Y voy a preguntar otra vez, Péndulo y a mis energías, si Manuel José realmente, el muchacho colombiano, es hijo de José José, sí o no. ¿Sí o no? Bueno, aquí no hay discusión. Yo lo voy a hacer una tercera vez. Y lo voy a hacer, miren, lo voy a hacer una tercera vez. Ya no voy a preguntar nada, ya vamos a ir. Y ya ustedes vieron aquí en la gráfica que yo no estoy mintiendo y que yo no estoy moviendo el brazo ni nada por el estilo. Ya yo les dije, no, bueno. Vamos otra vez aquí a ver. Bueno, yo lo voy a hacer cuarta vez porque yo quiero estar segura porque yo un poquito me moví, entonces, déjenme ver. Ay, Dios mío. Tres veces ha dicho un positivo. Esto no lo estoy diciendo yo, señor. Esto lo está diciendo el péndulo que está representado por la llave, nada más y nada menos que de San Benito. Porque yo misma puedo hacer mi propio péndulo. Cualquiera lo puede hacer. Pero esto no es de hacerlo nada más. Esto es de una energía. Esto es algo más que está en el ambiente. Y bueno, ustedes saben cómo son las cosas conmigo, cómo soy yo. Qué bueno. Pero vamos a ver otra vez. Aparte de esto, le estoy haciendo de José Manuel, pero le voy a hacer también de a ver si el Popocatel va a explotar ahora en este año, antes de que termine el año. Vamos a preguntarle también. Pero vamos a preguntarle de José Manuel primero. A ver. Ya me parece. Pues tres veces, ya cuatro, creo. Me ha dado un sí. O sea que el muchacho sí, así, sí, hijo de verdad. De José, José. Mira, yo también me cojo con el ojo cuadrado porque esto no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el péndulo, señores. Ahora, vamos con otra pregunta que me interesa también, que es del volcán Popocatel. A ver si el volcán, aunque no lo debería ser seguido porque el volcán ya es diferente. A ver si el volcán va a tener algún, va a explotar este año de el 2020. No, de aquí, o sea, si va a tener alguna explosión importante pronto de aquí, antes del 2020. Vamos a ver. Espera ese momento. Lo que pasa es que aquí yo les di, ya, un momentito. Fue para José Manuel, la gráfica de José Manuel. Pero vamos a ver con el volcán Popocatel. No lo deberás ser tan seguido porque esto está programado, era para José Manuel. Pero vamos a ver si el volcán, el volcán va a explotar. Cuando está en circular es que no me quiere dar ninguna respuesta, señores. Y aquí me dio en circular. Yo no voy a seguir preguntando, ¿sabe por qué? Porque aquí yo cometí un error. Porque esta gráfica está programada, porque está programada para José Manuel. O sea, yo ya mi péndulo, antes de yo abrir mi, de hacer mi video. Yo en privado tengo que preguntarle al péndulo, dame un sí. Ahorita me da un sí y después dame un no. Y entonces así, dependiendo del sí que me dé y del no, yo hago la gráfica. Para los que saben utilizar el péndulo, los que no van a estar un poquito confundidos. Pero es fácil la programación, pero no se puede hacer directo vía satélites a través de unas cámaras. Yo lo tengo que hacer aparte con algunas oraciones y algunas cuestiones que tengo que hacer. Y no las puedo hacer enfrente de ustedes. Y dependiendo de ahí, yo hago la gráfica, porque hay varias gráficas. Hay gráficas de colores, hay gráficas de mapas de países. Hay mapas, por ejemplo, feminismo no masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya que los dejo, yo les hice. Por los momentos, yo sin también el péndulo, les digo, el campo Pocaté no va a estallar este año. Y no va a haber, sin ningún péndulo, ningún terremoto. Antes que se acabe este año, no va a haber ya terremotos. Sismos muy pequeños se van a ver en la ciudad, en México, en todo México, en algunas partes de México. Sismos muy pequeños. Pero terremoto en sí, un gran terremoto no. Y el volcán no va a explotar. No va a explotar por los momentos, sin cartas y sin nada y sin péndulos, sin cigarros, sin nada. Ahora, esto sí, de Manuel José. Esto se lo estoy dando a ustedes de primicia. Y aquí está, para que esté vertical. Y ustedes pueden repetir el video y verlo, certificarlo. El de tres veces, cuatro veces, dio vertical. Si no soy yo, dice un sí. Me gustaría que alguien me pasara la fecha de nacimiento de ese muchacho y el año. Apellido también, porque nada más son los dos nombres. Pues, según el péndulo, me da un positivo para ese muchacho. Es hijo de José José Biológico, señores y señores. El péndulo me lo dice. Yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo el período, la llave de San Benito. Entonces, ya lo vieron. Es así. Esto es todo por esta noche. Mañana les estaré hablando más. Yo también me quedo anonadada, como se dice. Y bueno, después seguiremos hablando. Y para los que les preocupa tanto el terremoto, le digo, el terremoto no va a haber. Van a pasar unas lindas navidades. No va a haber terremotos grandes. Sismos muy pequeños en todo México y en otras partes del mundo. Esto me encanta el péndulo. Me fascina. Para que ustedes sepan. Si a ustedes les gusta, yo voy a seguir haciendo más programas con el péndulo. Bueno, los quiero mucho. Un abrazo. Y que pasen unas buenas noches. Estoy un poquito cansadita, pero a pesar de todo, hago el intento para estar con ustedes presentes siempre por aquí, por mi canal Magicos. Los quiero mucho.